¡Hola familia! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Happy Love Family. Si es tu primera vez por aquí me presento, mi nombre es Estefanía y en el vídeo de hoy vamos a hacer una limpieza del hogar, pero no sólo eso, sino también vamos a incluir algunos elementos de decoración. Y es que se acerca una fecha, que es Halloween, que hace algunos años atrás es una fecha, o era una fecha, que yo no le tomaba mucha importancia, nunca le he tenido un gran aprecio, pero desde que soy mamá y desde que tengo niñas pequeñas en casa, así que como que coges ilusión en cualquier celebración, porque ellas lo viven todo como más intensamente. Así que con el paso de los años pues he ido cogiendo, bueno, ideas, ganas, y este año he decidido incluir algunos elementos de decoración en la casa. Así que comenzamos. Bueno, como veis, lo primero que he hecho ha sido quitar con un cepillo, yo ese cepillo lo uso única y exclusivamente para el sofá, porque tiene las cubas como muy blanditas, no lo daña y tal, lo he usado en el sofá para quitarle cualquier pelusita, cualquier motita de polvo que tuviera y tal. Tengo ya las fundas del sofá limpias y secas, que en un vídeo anterior de limpieza, ya os enseñé, las quitábamos, las limpiábamos, limpiamos en profundidad todo el sofá, bueno, lo dejamos todo niquelado. Así que ya tengo las fundas limpias, secas y listas para volver a poner. Así que las voy a volver a colocar porque estos días atrás he tenido el sofá así sin funda y sí, es muy bonito, pero a mí me creaba una ansiedad cada vez que yo veía a mis hijas encima del sofá, comiendo galletas o tomándose el zumo o tomándose el vaso de leche, con el sofá así tal cual, sin funda a mí me entraba la ansiedad, así que me siento mucho más cómoda teniendo ya las fundas puestas. Mirad, estas fundas de cojín las he cogido de Shein, os dejaré todos los productos que vayamos incluyendo a lo largo del vídeo en la cajita de descripción por si os interesa echarle un vistazo o lo que sea. Bueno, en cuanto las vi me enamoré, literalmente me enamoré, es un pack de cuatro y eran tan sumamente cookies que me las llevé, lógicamente. Y lo mismo ocurre con esta manta, que es la cosa más suave del mundo, o sea, os la recomiendo muchísimo, había varios elementos decorativos, o sea, había varios tipos de manta de elementos decorativos, ¿vale? A mí me gustó esta porque quiero incluir cositas de Halloween, pero tampoco en plan de miedo, sino cosas bonitas. Y en cuanto vi la manta, me enamoré de ella, y en cuanto la he recibido, la he lavado y la he tenido en mis manos, me he enamorado mucho más porque es muy, muy, muy suavecita, de verdad que es 100% recomendable. Bueno, así quedó mi sofá, como habéis visto, así que pasamos a la mesita esta que tengo justo debajo de la tele. Y vamos a, bueno, voy a retirar todo lo que tengo por ahí abajo, que básicamente son los puzles de las niñas y tal, y vamos a limpiarla. Para limpiarla estoy usando un trapo de microfibra y alcohol de limpieza. ¿Qué ocurre? Que tenía, mirad, ahí lo veis perfectamente. Eso es pegamento, y es que tenía los bordes cubiertos con una especie de goma, porque la más chiquitina, bueno, estaba aprendiendo a caminar y tal, y lo típico, pues te da miedo que se caiga, que se pegue con los bordes de las mesas y tal, y lo teníamos todo recubierto. Ahora ya tiene dos añitos, lógicamente se puede caer, sí, se puede tropezar y darse contra el pico de la mesa, sí, le puede pasar a cualquiera, pero bueno, ya sabe caminar, ya tiene estabilidad, la suficiente estabilidad como para no correr tanto peligro. Así que hemos quitado el borde este de goma que teníamos, pero nos ha dejado el pegamento ahí en la madera. Y quería enseñaros de qué manera lo quito yo, y es con alcohol de limpieza. La laca, la laca del pelo, también funciona muy bien para esto, pero a mí especialmente me gusta más el alcohol de limpieza, porque creo, a mi parecer, porque es que esto, hay gente que dice, no, la laca es mucho mejor, a mi parecer el alcohol de limpieza lo quita de forma más rápida y más fácil. Simplemente lo pulverizas un poco, yo lo hago con los dedos, porque no tengo una rasqueta así, blandita o de plástico que no me dañe la madera, la única rasqueta que tengo es de metal, entonces no la quiero usar para eso, para que no me rayara la mesa. Entonces, simplemente lo hago con los dedos, quito lo más gordo, y luego ya con la valleta lo quita súper bien, o sea, es que no queda ni rasqueta. Pasamos a la parte de arriba, le voy a quitar el polvo, pues bueno, a la estructura esta, al cajón este, y a la barra de sonido, etc. Porque bueno, luego esto ya lo vais a ver que lo vamos a decorar todo bien. Mirad, esta valleta es del Mercadona, es especial para cristales, espejos y tal, yo la uso ya no sólo para espejos y cristales, sino también para limpiar las teles, el ordenador, las pantallas en general. Las deja súper bien, así en seco, sin más, sin producto ninguno, sin mojarlo, nada, simplemente en seco, ya la deja súper súper bien, le quita cualquier huella, cualquier motita de polvo, todo, lo deja muy brillante y es muy recomendable, ya os digo, es una valleta especial de cristales y espejos que venden en el Mercadona, aunque imagino que la venderán en muchísimos otros supermercados. Mirad, también cogí esta tira de flores, bueno, de flores no, perdón, de hojitas, como muy otoñales, ¿no? Es que esta es mi época preferida del año, ya sabéis, entonces es como, soy muy fanática de todo esto. Y en cuanto vistas, hojitas, junto con estas dos calabazas, a ver, se venden por separado, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero pensé, esto va a quedar súper bonito aquí, así que también cogí ambas cosas. Mirad, este es el resultado, no sé, ¿qué os parece? A mí me encantó, me encanta el contraste ese, es como que le da ese toque a otoño, no sé, queda muy guay, a mi parecer quedaba muy guay, no sé qué os parece, contarme, contarme en comentarios, a ver si os está gustando. Me parece que quedó tan cálido, ¿no? O sea, una noche, con una peli, la mantita, el sofá, maravilloso. Bueno, antes de pasar a hacer otra cosa, se me había olvidado nutrir mi madera, ya sabéis que para ello uso el abrillantador este del Mercadona para especial madera, que lo deja ya no sólo súper brillante, ya veis, sino que la nutre mucho y repele el polvo. Finalmente cambié la manta que tenía en el sofá, me gustaba más cómo quedaba ahí encima del puff, le daba como un toque, no sé, me gustaba más, así que la cambié. Voy a pasar la aspiradora para... pero bueno, pasando la aspiradora me acordé del aparatico este. Esto no recuerdo si era del Shale, del AliExpress, del Temu, no lo sé. Seguramente lo vendan en cualquiera de las páginas, creo que me costó un euro o euro cincuenta y es maravilloso para quitar todas las pelusas y toda la porquería debajo del sofá o de debajo de algún mueble que no alcanza, porque es muy fácil, luego incluso el trapito este que lleva, lo quitas, lo lavas y listo. Y sí, chicas, sí, todo eso salió de debajo de mi sofá, todo eso salió de debajo de mi sofá, así que nada, pasamos la aspiradora y aquí no ha pasado nada. Encima por debajo del sofá se me está, como se dice, la esponjita esta que tiene debajo del sofá, la telilla, se me está descorchando, entonces siempre encuentras trocitos de tela negra de esas por el suelo, bueno, horroroso. Y ya por último vamos a fregar toda esta zona y ya tendríamos lo que es esta parte del salón, limpita, decorada, bueno, luego os enseñaré el resultado final, aunque ya lo habéis visto, pero estoy muy enamorada, estoy muy 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 contenta de cómo ha quedado. Voy a limpiar la puerta de entrada, que es algo que las últimas limpiezas que he hecho no la he limpiado, o al menos no la he limpiado así en profundidad, a veces pues le paso el trapito con un multiusos o lo que sea, ya está, pero hoy la quería limpiar como más a conciencia, ¿no? Con un barreño, un poquito de agua y el producto este jabonoso, especial madera, tanto para suelos como para muebles y demás. Mirad, os voy a enseñar una zona que no sé si os habéis fijado en vuestras puertas de entrada, pero se acumula muchísimo, muchísima, muchísima porquería, bueno, porquería más bien, polvo, ¿vale? Y es una zona que como no está del todo visible, no nos damos cuenta y se acumula muchísima porquería. Así que os invito a que le echéis un vistazo a esas juntas de vuestra entrada, a ver, y luego contarme a ver si tenían tantísimo polvo como tenían la mía, porque es que fue impresionante mirar la cantidad de polvo que había en esa junta, y cuidado, que no es la primera vez que la limpio, cierto es que no la limpio muy a menudo, pero la limpio, pero acumula muchísimo polvo. Bueno, vamos a cambiar el felpudo de la entrada, es momento de cambiarlo, así que retiramos este, primero pasamos bien la aspiradora porque el felpudo también es algo que acumula muchísimo polvo, muchísima porquería, muchísimas bacterias, luego más adelante... Os enseñaré de qué manera lo limpio yo, pero bueno, primero vamos a hacernos cargo de esta zona, ya lo tenemos todo aspirado, y mirad qué preciosidad, otro elemento decorativo así como muy de Halloween, y es esta alfombrilla, me gusta porque es muy muy suave, y es la típica que puedes meter directamente en la lavadora. Me encantó su diseño, habían varios, yo elegí esa, y aquí os muestro que sí, efectivamente a mi puerta le hace falta un roscón de estos como muy otoñales y tal, todavía estoy decidiendo si comprarlo o hacerlo yo misma, pero sí, efectivamente falta algo ahí, se veía la puerta como muy sosa, pero bueno, eso será próximamente. Aquí os estoy enseñando de qué manera limpio yo los felpudos, si es, primero que todo lo aspiro muy muy pero que muy bien, y una vez que está aspirado, lo pulverizo con alcohol de limpieza, y nuevamente lo vuelvo a aspirar. Claro, yo vivo en un piso, entonces no tengo un lugar para sacudirlo, si tuvierais, o sea, las que viváis en un chalet, o tengáis zona para poderlo sacudir, lo suyo es que lo sacudáis, pero yo como no tengo, tengo que hacerlo todo con la aspiradora. Y bueno, por último, toque final, el ambientador este de caramelo, del Mercadona también, que es como un olor muy otoñal, y así quedó mi salón, decorado de... Bueno, ya no solo es Halloween, porque es como lo que os decía al principio del vídeo, que no quería decorarlo en plan gótico, ni temerario, sino incluir elementos de Halloween, pero a la vez como muy otoñal, y la verdad es que estoy muy, pero que muy contenta del resultado final, las hojitas, las calabazas, la manta, que me tiene totalmente enamorada, bueno, estoy muy feliz de cómo ha quedado. No sé, ¿a vosotras qué os parece? Vamos a pasar a la cocina, vamos a hacer un poquito de limpieza por aquí, a ponerle un poquito de orden a todo este caos. Lo primero que hago es retirar todos los cacharros, que ya tengo limpios y secos ahí en el fregadero, así que coloco cada cosa en su lugar antes de poder fregar nuevos cacharros, porque cacharros o bien pa' limpiar o bien limpios siempre hay dentro del fregadero, no me vais a decir que no, porque yo creo que siempre hay alguna tacita, algún vaso, siempre, siempre hay algo dentro del fregadero. Por suerte había nada, un par de tacitas, un par de platitos chiquitines y ya, así que acabamos rápido. Por aquí tenemos unas cuantas sartenes que limpiar de la noche anterior, así que os enseño de qué manera limpio yo las sartenes cuando están como muy aceitosas, porque se ha cocinado algo con mucha grasa y tal. Yo lo primero que hago es retirarle con papel de cocina, pues lo más gordo, ¿no? Todo eso, ahí es que había freído albóndigas, entonces claro, la harina que suelta la albóndiga con el aceite, pues como que se queda así, así como lo habéis visto, esa pasta negra. Entonces retiramos lo más gordo, digamos, con papel de cocina, luego le echamos un poquito de detergente de platos y yo lo limpio primero con la mano. ¿Por qué lo hago así? Porque si lo limpiamos directamente con la esponjita esta, con el estropajo, pues nos lo deja todo grasiento y fatal y horroroso y asqueroso. Así que yo primero lo limpio con la mano y luego ya cojo el estropajo, le pongo detergente y ya lo limpio y ya se queda la sartén niquelada. Tanto la sartén como el estropajo, no se me pone todo grasiento y tal. Yo lo hago de esta manera desde hace años y oye que me funciona, así que quería enseñároslo por, bueno, si os puede servir como truquito, ahí os lo dejo. Bueno, ya tenemos sartenes limpias, vamos a hacernos cargo de la vitrocerámica. Y bueno, para ello lo de siempre, le echamos el producto este, que es la pasta esta especial de vitro, con papel de cocina también lo restriego todo y le quito lo más gordo y luego ya con un trapito mojado ya retiro el producto. Música Voy a retirar todo lo que haya aquí en la encimera porque voy a limpiarla también. Es algo que no tenemos muy en cuenta y no os podéis ni imaginar la cantidad de bacterias que se acumulan encima de la encimera. Así que yo de la manera que la suelo limpiar es, al menos una vez al día lo hago así, porque cuando vas, yo que sé, estás cocinando o lo que sea, vas con prisas, pasas la valleta y listo. Pero una vez al día, al final del día o si no me ha dado tiempo a hacerlo a la noche anterior, lo hago por la mañana a primera hora, lo hago de esta manera. Primero lo enjabono todo con papel de... Ay, con papel, perdón. Con detergente de platos y luego con la valleta ya le quito todo el producto. Y en mi caso yo, a mí me gusta también secarlo, porque mi encimera es madera, entonces no quiere que esté mojada ni que tenga humedad y tal. Entonces, con un trapito lo seco todo bien y listo. Aún así, estoy segura de que si cogiéramos un microscopio y mirásemos, quedarían bacterias, porque yo vi hace muchos años ya un reportaje de esto y aluciné de la cantidad de microbios, de bacterias y de porquería que se acumulan en las encimeras de las cocinas. Bueno, y no sé vosotras qué opináis de esto, pero para mí es imprescindible en toda cocina que haya un buen frutero lleno de fruta. Me da la sensación de hogar, me encanta ese toque, ya no sé, de decoración, pero es que me encanta ver un frutero lleno de fruta, o bien en la cocina, o bien en la mesa del salón, que el frutero esté siempre lleno de fruta variada, pues ya os digo, me da la sensación de hogar. Es algo que recuerdo yo de mi infancia, digamos, y quiero que mis hijas lo recuerden. Entonces en mi casa siempre, siempre, siempre el frutero siempre está lleno de fruta. Vale, ya tenemos por aquí todo lo que habíamos fregado anteriormente seco o medianamente seco, así que vamos a guardarlo para que no quede la cocina así tan ocupada, se vea más despejada y de esa sensación de paz, ¿no? De paz mental, paz visual más bien. Voy a retirar esto de encima de la campana para quitarle, con desengrasante, quitarle la grasa y todo, ¿no? Porque por la parte de arriba de mi campana, no sé si las huesas son iguales, es como, ¿cómo os diría yo? Como efecto espejo, entonces en cuanto se acumula un poquito de grasa, si cocinas algún frito o lo que sea, que se acumula ahí grasa, se ve como muy feo, ¿no? Entonces no cuesta nada que con un poquito de antigrasa, ya habéis visto, yo lo pulverizo, le paso la valleta y se queda ya brillante. Y si hacemos esto bastante a menudo como rutina, digamos una vez al día o lo que sea, al final del día cuando le haces, cuando recoges la cocina, si coges la costumbre de hacer esto, pues no acumulas tanta grasa y luego cuando te toca limpiar lo que es la campana en profundidad, no cuesta tanto. Y por último nos faltaría limpiar el fregadero con los polvitos mágicos, ya sabéis, de las hacks. Y ya tendríamos, yo creo que ya lo tendríamos todo más o menos. Nos falta el toque final que veréis a continuación, pero bueno, lo que es la limpieza creo que está ya lista. Y el toque final se trata de estos paños de cocina, que también son de Shane, también os los dejaré en la cajita de descripción, que bueno, también son como muy de Halloween, muy de otoño y en cuanto los vi dije, oye, pues me los llevo, porque no tengo ninguno de los paños de cocina de este estilo y eran tan cookies, tan monos, que eran muy económicos también. No os puedo contar si son buenos o son malos a la hora de secar y todo eso, porque es la primera vez que los tengo, no los he comprado nunca, nunca he tenido paños de Shane, así que es la primera vez, pero bonitos son, no me lo vais a negar. Por ahí una velita que vamos a colocar para que le dé el aroma ese tan otoñal, ¿no? Y ya lo tendríamos, chicas, aquí este es el resultado final de la cocina, con esos paños de calabaza, de tal, no sé, creo que ha quedado muy bonita, tampoco es que haya algo especial, pero bueno, simplemente esos pequeños toques, ya es como el ver el frutero, lo que os decía antes, el frutero, los paños, ya le da un toque como diferente, no sé qué opináis. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, de ser así no olvides de regalarme un like, de suscribirte, si es que no lo estás, para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Y nada, amores, que os mando un beso enorme y nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!